Los niños han sido los verdaderos protagonistas de una nueva actividad de la más que centenaria Sociedad Centro Cultural de Nerva, con la participación en unas carreras infantiles que han promovido el espíritu deportivo y participativo en la jornada dominical del 7 de mayo. A ver, de todos los que estáis aquí, ¿a quién le gusta correr? ¡Aquí! ¿Y vais a correr? ¡Sí! ¿Y ganar o perder da igual, que sí? ¡Sí, da igual! ¿Qué es lo importante? ¡Va a cantar! ¿Cómo te llamas? ¡Omá! ¿Y tú? ¡Hamid! ¡Amé! ¡Gala! ¡Laya! ¡Bueno! ¡Luis! ¿Y cuando os dijeron, hay que ir a una carrera? ¡Todo el mundo encantado, que sí! ¡Sí! ¿Venga, cómo lo vais a hacer? ¿Vais a salir corriendo muy rápido? ¿Vais a ver qué hacen los demás? ¡Me la decís! ¡Claro! ¡Sali corriendo! ¡Claro corriendo como una bala! ¡Como una bala a por todo! ¡Como una bala a por todo! ¡Sí! ¡Pero que aquí ser primero, segundo, tercero, eso es lo mismo! ¡Eso da igual! ¡Hay medallita para todo el mundo! ¡Sí! ¡Hasta para mí hay una! ¡Sí! ¡Yo me la merezco también, o no! ¡Tiro! ¡Sí! ¡Venga! ¡Las manos ahí! ¡Una, dos, tres, nervo! ¡Un, dos, tres, nervo! Esta propuesta deportiva es una más de las muchas iniciativas del Centro Cultural con motivo de su 125 aniversario. Y el objetivo de la misma es dar cabida a los más pequeños para que también tengan su espacio en el calendario de actividades que se va a desarrollar para conmemorar la importante historia de la segunda sociedad más antigua de España. Yo creo que, como habíamos hablado, es lo que pretendíamos y yo creo que sí, que han respondido. Tenemos más de 150 niños con padres y madres y, bueno, yo creo que se ha cumplido lo que estábamos buscando, ¿no? Una actividad que ya en tiempo aquellas carreras populares estuvieron aquí en el paseo, pero yo creo que es el sitio, ¿no? Porque esto más o menos aquí se lo encuentra todo. Yo creo que es el sitio, porque un domingo el paseo lleno y, bueno, después los comercios y los bares lo van... va a repercutir en ellos, ¿no? Y creo que va a ser la fiesta infantil, lo teníamos que celebrar el 125 aniversario con los niños y yo creo que se ha conseguido. ¿Han hecho antes un proceso, no sé, de llamar a los niños, de anunciarlo? Ha sido Ramón, el profesor del colegio, el que se ha encargado y, bueno, ha dado resultados. Niños, pues prácticamente de todas las edades y, bueno, estamos viendo ya las inscripciones por un número muy importante. Hay niños desde tres años hasta once de toda la primaria y sí, yo creo que superamos los 150. Bueno, será aquí en el paseo, cada niño según su edad tendrá una distancia y también la colaboración de la gente de Running Network. Sí, desde aquí le damos las gracias, ellos han estado preparando, calculando más o menos la distancia que tiene que correr cada niño. Queríamos utilizar solamente la parte peatonal para no interrumpir tráfico ni nada y, bueno, irá por edades y, evidentemente, cada uno tendrá una distancia. Y esto, la intención era que dentro del, bueno, el aluvión de actividades que preparan, que los niños tuvieran su sitio. Exactamente, yo creo que son el futuro de Nerva y, bueno, evidentemente ellos no sabrán qué es el centro cultural, pero bueno, ponerlo, darle su sitio a ellos también, claro. ¿Medalla para todo? Eso es lo importante, más que quién gana y quién gana. Aquí no pierde nadie, aquí ganan todos, ¿no? Hay medallas para todo y después habrá tres trofeos para los tres primeros de cada carrera. Bueno, y la alegría de ver el paseo así, sobre todo con tantos chavos. Exactamente, yo creo que hace un día estupendo y, bueno, simplemente, solamente hay que ver cómo está el paseo, la ilusión con la que vienen todos a participar y está conseguido lo que buscábamos. Bueno, venga, cerramos próximos, próximas actividades del centro que tienen ahí en mente. Pues la próxima hora, el martes colaboramos con la sepe de la Frigolet, se va a inaugurar una exposición de dos pintores de Nerva, de Nevado y de Anguera y viene la actuación de un mago que invitaremos también a todos los niños a que asista y, bueno, el siguiente será el homenaje a Aragón. Desde las once de la mañana, el Paseo Nervense, en pleno centro de la localidad, ya albergaba una importante presencia de jóvenes corredores dispuestos a pasarlo muy bien, compitiendo y disfrutando con sus compañeros. En varias mesas dispuestas se entregaban los dorsales a cada participante y ya, desde ese momento, la ilusión era patente en el rostro de los niños. Buenas tardes, ha ganado usted, ¿no? Sí. Bueno, ¿ha sido muy difícil o no? No tanto. No tanto, ¿no? No. Yo te he visto correr muy bien. Sí. Es que ha sido una bala. ¿Eh? ¿Una bala? Sí. Vale, muy bien, muy bien. Y ha sido difícil, tus compañeros lo han hecho muy bien también. Sí. ¿Ves? Bueno, muy bien. El dorsal 88, el ganador. ¿Y entonces qué? ¿A seguir corriendo? Sí. ¿Y vosotros habéis divertido? Sí. Sí. Muy bien. Buenas. Usted corre, pero usted es del Betis, ¿no? Sí. ¿De qué equipo es? Del Betis y del Barça. Del Betis y del Barça. ¿Y hoy vas a correr o no? Sí. ¿Sí? ¿Y ya has corrido? Sí. ¿Y qué? Muy bien, ¿no? Sí. Yo gané el primero. Bueno, ¿ha ganado él? Pero eso da igual, ¿es eso? Sí. Lo importante es que es correr. Correr y participar. Sí. Eso es. Pues venga, a seguir. Muy bien. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Ya has corrido o todavía no? Todavía no. ¿Y estás nervioso o qué? Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Nervioso por qué? Si solo hay que pasárselo muy bien, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y te has estado entrenando? ¿Has estado antes por aquí viendo la carrera? Sí. Bueno, y a pasárselo muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Juan Francisco. Juan Francisco. ¿Tú tienes pinta de que corre mucho? Sí. ¿Eh? ¿Ya has corrido otras veces? No, no. Bueno. Y te lo dijeron en la escuela. Hay que ir a unas carreras y que ir, ¿no? Sí. ¿Y aquí estamos? Sí. Mira. Pues muy bien. Además, mira. Le ha tocado el dorsal número uno. O sea, que ha sido el primero que ha venido. Sí. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Jairo. Hola. ¿Vamos a correr o no? Sí. Bueno, ¿y qué te parecen estas carreras? ¿Tú estás muy bien? Sí. Está muy bien. ¿A que sí? Sí. Hay que correr y divertirse. Hombre, aquí, mi amigo. ¿Qué pasa? Ven aquí. ¿Qué? Pues deseando ya correr. Pues tú siempre vas con la camiseta del Betis y hoy la del Madrid. ¿Por qué? Porque es la que tenía limpia. Porque ganas del Madrid, ¿no? Y porque ganas yo también la Copa del Rey. Bueno, hombre. Te lo voy a permitir por eso. ¿Vamos a correr o no? Sí. ¿Sí? Porque él viene a todo tipo de cosas de deporte. Te gusta mucho siempre, ¿sí? Sí. Eso es. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Héctor. ¿Ya has corrido o después? Después. ¿En qué categoría corres tú? En quinto. ¿En quinto? Uy, ahí hay algunos que corren mucho. Ya. ¿Sí? Pero aquí da igual. Sí. ¿Qué es lo importante? Participar. Eso es. Y vos otra vez. A ver esta que camiseta es. De Argentina. Oh, cuidado que viene. Ahora venimos. Va ahí, ahí. Viene la segunda de las carreras. Un final apretado. Sí, señor. Messi ha quedado segundo. Esta actividad ha contado con la inestimable ayuda del Club Running Nerva, el profesor de Educación Física del Colegio Maestro Roja Ramón Rivera y, como siempre, un importante elenco de colaboradores dispuestos a ayudar. Organizadores, colaboradores, padres y madres, así como los verdaderos protagonistas, los niños, se mostraban muy satisfechos de todo lo vivido. Sí, nosotros colaboramos con el centro, para la carrera nos han llamado y aquí estamos, a ayudar a todo lo posible. ¿En qué va a consistir vuestra ayuda? Bueno, nosotros nos vamos a colocar para que los niños no se confundan a la hora de hacer el recorrido y para que no haya ningún incidente y lo que nos digan que tenemos que hacer. Oye, lo comentaba antes con Ramón, qué alegría ver aquí tanto niño apartado de maquinita, de consola, corriendo y haciendo deporte. La verdad que sí, que esto es muy bonito, no se tenía que perder. Es algo que nos gusta a todos, grandes, menores y, como digo, es bonito. Echar el ratito independientemente de en qué puesto se quede. Sí, lo importante siempre es participar, hacerle ver a los niños que hay que hacer deporte. Con el ejemplo también, los niños tienen que ver que a los adultos nos interesa este tema, nos tienen que ver en casa, tienen que ver que practicamos deporte porque es muy importante. El deporte es importantísimo para todos. Y ellos lo están viviendo de manera intensa. Ya la vemos mucho tiempo antes calentando, corriendo con sus borsales. Sí, sí, está bien nervioso preguntando. Nos están preguntando cuál es el recorrido, cuánto tienen que correr y cómo se le ve ilusionado a todos, contentos y con ganas de empezar. Y esto es cantera también. Hombre, hay que sacar para que los niños vengan al club, se vayan apuntando ya a correr, sobre todo que claro, nosotros somos un club de runner y para nuevas generaciones. El club tiene que seguir y tenemos que ir metiendo gente nueva. ¿Ya hay niños, por ejemplo, de corta edad que se interesen, que quieran hacer cosas con vosotros? Bueno, a la vista está que a los niños les gusta, a los niños les gusta. Y yo creo que sí. Yo creo que haciendo estas cositas, sí se consigue que los niños en un futuro se animen, el club continúe, este y todos los que hay en los pueblos de aquí, de la comarca. Oye, ¿y a veces quién tiene que asumir lo de que participara en lo importante? ¿Los niños o los papás? Yo creo que los padres más que los niños. Los niños vienen a divertirse, a pasárselo bien. Y los padres son los que más por mi hijo ha llegado antes, que tal se ha equivocado. Y yo creo que los que tendrían que aprender esto son los padres más que los niños. Los niños vienen a disfrutar y a jugar, que es un juego al fin y al cabo, con todos sus compañeros. Que a ellos les da igual, ellos sí que no tienen problema. Hombre, yo creo que no. Vienen a pasarlo bien, todos los niños juntos, todas las clases se conocen todos, vienen a disfrutar, a divertirse y a echar un buen rato. Bueno, próxima cita del Club Running, ¿qué tenéis por ahí en mente? Tenemos ahora las cruces, 22 kilómetros la semana que viene. Venimos de Hacela de Aracena, que han sido 52. Muy bien, ha sido nuevo para nosotros dos, no hemos corrido nunca la distancia y la verdad que ha estado bastante bien. ¿Cuántos kilómetros me ha dicho? 52. ¿Eso cansa en coche? No, no, se hace bien, se hace bien, se hace bien. Es ponerse, ¿verdad? Es ponerse. Siempre que se sale a disfrutar, creo que se consigue todo, se consigue todo. 50, 20, no importa. Cada uno a su ritmo, pensando siempre en conseguir superarte y ya está. Y poco a poco sí se consigue. Nosotros es la primera vez y lo hemos hecho. Así que si lo hacemos nosotros, todo el mundo puede. Importante es que intente llevar una vida saludable, que se lo parce bien con sus amigos o sus amigas y fuera, que disfrute. ¿Cómo lo han acogido los chavales? Estupendo, a los chiquillos les cambia un poquito su rutina, a ellos les encanta. Nos creemos que solamente les gustan las maquinitas, los móviles y demás, pero cuando realmente se les proponen hacer cosas, siguen apuntándose. Claro que igual es eso, es que hay que proponerle estas cosas. Claro, es que nosotros los adultos muchas veces nos acostumbramos también, porque es más fácil, llevamos una vida más fácil dejándolos sentados y con su móvil. Pero mira, al final vienen los chiquillos con entusiasmo. Bueno, tú que eres profesor de física, que estás con ellos, ¿qué se les dice en una prueba como la de hoy? Que lo asuman, que participen, que tampoco vayan... Física la daba el Corralejo y el Valeriano, ¿no? Era educación física. Nada, nada, yo lo que intento hacer en mi clase de educación física es que se muevan, que disfruten y que lo pasen bien. Que luego ganan un trofeo, pues mejor, pero que disfruten con el deporte. Hay alguno que sale prácticamente a toda máquina, después lo puede pagar. Depende de la distancia, esta es una distancia para disfrutar, que a todo el mundo le hemos puesto una distancia en la que todo el mundo va a poder hacerlo. No para que sea muy competitivo. Oye, en este tipo de prueba igual ya se puede ver a alguien con actitud. A algunos cargos, yo me he puesto con ellos y me ganan ya, que sí, sí, aquí tenemos cantera. Hombre, el deporte siempre es importante, que tengan esos valores y esa educación es primordial. Y lo que decía yo con todo, que vean que hay algo más, que la maquinita, la consola y esa cosa. Evidentemente, que se ciegan mucho, sí, sí, que los juegos en la calle se deberían recuperar. Lo que pasa es que hoy en día a los adultos nos molesta, si juegan a la pelota nos molesta. Y todo nos molesta, parece que no nos acordamos que hemos sido niños. Pero bueno, estas carreras populares, que en nuestros tiempos las había, y eran bastante exitosas, está estupendo que se recuperen, la verdad. Y que vuelvan aquí al centro, ¿no? Al paseo. Al paseo. Tenemos pista de atletismo, está muy bien. Pero hay que traerlo esto aquí. Nuestro sitio es el paseo. Además, a los que somos del paseo, nos encanta esto, la verdad. Bueno, y eso de que ahora el niño o la niña vaya a verte a jugar también aquí, es muy importante. Yo estoy encantada. El viernes fuimos a entrenar y jugamos un partido contra ellos. Madres contra hijos. Muy bien. Ellos son mucho mejores que nosotras, hay que decirlo. Pero bueno, también tienen 30 años menos. Pero eso se le dice, mira, como me meta el gol no sale mañana. No, los amenazamos con la cena, pero ni por esa. Bueno, pues que todo vaya muy bien, que los chavales disfruten, ¿no? Eso es lo principal. Aquí ganar deporte siempre. Tú sabes que la vida evoluciona y demás. Primero era yo el que venía a correr, después con mis hijos y ahora me toca ya una nueva etapa con mis nietos, la verdad. Muy ilusionante. Oye, pues eso es importante, ¿no? Que el deporte o el gusto por el deporte en casa vaya por generación eso. Por supuesto, además, tú lo sabes de más, ¿no? Que siempre hemos estado practicando deporte del tipo que sea, ¿no? El que más ha destacado ha sido mi hijo Álvaro, como sabéis, en el ciclismo, que hasta ya no lo lleva como antes, ¿no? Pero inclusive el año pasado fuimos a dos pruebas, una que se corrió en la Sierra de Béjar, en Salamanca, se subió la cobatilla y después a finales de septiembre, pues estuvimos en la comunidad valenciana, en la marcha de Alberto Contador, en la que se subió a un puerto que se llama Armiserac, que este año creo que pasa por allí la huerta ciclista España. Estupendo. Bueno, y hoy, pues, que ese gusto por el deporte vaya también en los más pequeños, da gusto ver cómo está esto hoy. Hombre, esto, mira, mira, esto es una maravilla. Esto no tiene, digamos, no tiene parangón, ¿no? Esto es, la verdad, lo mejor, ¿no? Los niños son los mejores que existen, ¿no? Y que hay que proporcionarles o hacerles ver que hay algo más que la maquinita, la consola y esta cosa. Exactamente, porque la verdad que nosotros ahora que estamos, tenemos ya tres nietos, bueno, las chiquitillas todavía me llamamos pequeñas, pero los dos que son un poquito mayores, sin dejar de ser todavía niños, de dos y cuatro años, la verdad que el tiempo que más pasa es con el móvil, viendo dibujitos y jugando, viendo dibujitos y canciones y demás. Bueno, ¿y qué se le dice a un pequeño que sale hoy, con la ilusión de correr, que se divierta y ya está? Exactamente, es que otra cosa no cabe, ¿no? Que da lo mismo, ¿no? Lo importante está aquí ahora mismo, que estemos sus familiares más allegados con ella, arropándolo y que quede como quede, que lo termine y darle un aplauso, después que le den su medalla, como a todos los niños, y da lo mismo que dar primero que el último, la verdad. Yo a mí me da exactamente igual, de verdad. Y que pruebas como esta igual es la antesala para que alguno se enamore de este deporte. Pues la verdad es que sí. Antes estuve hablando de mi hijo y ahora tiene en mente correr para el año próximo en Sevilla, el día 18 de febrero, con lo que está empezando ahora a prepararse la Maratón de Sevilla. Él ya se está marcando pruebas determinadas y está preparándose y yo le estoy acompañando igual que siempre. Eso es indudable. Muy bien. Eso es muy importante, porque los niños, si ven en casa deporte o lectura, van a leer o van a hacer deporte. Eso es así, eso es así. Además, a mí es lo que, precisamente, son las dos cosas que suele hacer. Leer y ver, sobre todo deporte, deporte y deporte. Sí. Muy bien. Gracias y enhorabuena por tu Madrid también. Muchas gracias. Yo sé que el amigo Hipólito ayer lo estuvo presenciando. Me lo dijo un pajarito. Se pone muy nervioso y, aparte, hay muchos niños y puede ser peligroso que se cruzan uno por aquí y otro por allí. Puede ser peligroso y se pueden lastimar, claro. Claro. Además, son carreras de corta distancia, relámpago, muchos niños. Hay que tener cuidado. Pero peor todavía. Contra menos distancia, los niños más se desbocan para un sitio o para otro y eso puede ser muy peligroso y caerse y lastimarse bien. ¿Y qué se les dice a un niño cuando está con esa tensión de querer correr, querer participar? Pues nada, intentarlo tranquilizar como podamos. Tú tranquilo, no te cruces, tienes que seguir línea recta para evitar eso. Claro. Además, están aquí con toda su familia, ellos quieren quedar bien, pero que lo que hay que inculcarles es que aquí lo importante es participar. Aquí lo importante es participar, que se lo pasen bien, que es lo fundamental. Si después gana, pues muy bien. Si no gana, pues mira, has participado y lo has hecho lo mejor posible y ya está. Muy bien. Bueno, estas carreras, hoy las hace la Sociedad Centro Cultural, pero estas carreras populares, tanto aquí en el paseo como después, que pasaron a las pistas de atletismo, tienen ya una historia. Sí, sí. Yo, desde que soy pequeño, que antes la organizaba el colegio, pues yo me acuerdo que la hacíamos aquí en el paseo y la verdad es que estaba siempre nerviosito por hacerla. Sí, 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 es verdad. Y que decimos muchas veces que los chavales, que si mucho ordenador, mucha consola, pero cuando se les prepara algo, fíjate el número que está partiendo. Sí, sí, evidentemente. Esto... ¡Uy! Carrera competida. Sí, 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 competida. Que esto a los niños les gusta mucho y la verdad es que han venido muchos chavales para ello. Y aquí ya, en una carrerita como esta, ¿ya se puede ver el niño que tiene igual una condición especial o es pronto? Sí, evidentemente, sí. Los que son muy espabilados ellos se les nota y los que están todos los días en la calle corriendo para arriba y para abajo se les nota, claro, evidentemente. Bueno, pues que esto siga siempre, pues da gusto ver este paseo. Pues la verdad es que sí. Ya nosotros en el ayuntamiento pues ya lo haremos, intentaremos hacerlo arriba porque aquí es un poquito más peligroso. Por eso lo trasladamos, sobre todo por el espacio y la cantidad de niños para que no corran peligro. Hombre, porque es un lugar ideal también para correr, una pista de atletismo como tenemos. Aquí es muy bonito, a mí me gustaba hacerlo aquí, pero es eso, aquí con tantos bares y es un poquillo más peligroso. Pero bueno, que también se puede hacer como hoy aún. Las que se organizan a nivel de... suelen ser por septiembre, más o menos. No, nosotros lo hemos hecho últimamente coincidiendo con las carreras de mayores, aprovechando todas las vallas y toda la infraestructura de las carreras de los mayores y lo hemos hecho allí arriba. Y ya cerramos. Lo importante es que al niño lo tengamos en contacto con el deporte, que siempre habrá alguno que se enamore de esta disciplina. Exactamente, exactamente. Sobre todo que los niños hagan deporte, si no una cosa u otra y que disfruten sobre todo. Y que lo importante es participar y eso hay que decirse a los papás también. Evidentemente, lo importante es participar y que se tranquilicen también los padres. Pues sí, la verdad que cada vez que se haga algo de niño sabemos que acude la gente en masa y es un orgullo siempre que las asociaciones hagan cosas por el desarrollo local de nuestro pueblo y que contribuyan a llenar este paseo de vida y alegría. Bueno, y sobre todo la importancia. Yo hablaba antes con padres, con los propios niños. Oye, que vengan aquí a correr al paseo, que hay algo más que las consolas y esas cosas. Sí, hombre, eso es fundamental. La verdad que será que, como me gusta tanto el mundo deportivo, pues es una lucha un poco con ese tema de consolas, pantallas y demás. Porque ya de por sí llevamos una vida sedentaria de colegios particulares, muchas exigencias que se les tienen para que puedan, en un rato que tienen de desconexión, que lo dediquen a moverse y hacer, bueno, yo tengo oro para mi rama, que se muevan y hagan deporte. Es una actividad además que puede complementar perfectamente con esas carreras que hacen ustedes también en las pistas. Sí, nosotros es verdad que, bueno, desde antaño, porque yo no sé, vamos, yo la llegué a correr muchos años, que se hacen las carreras organizadas por el ayuntamiento. Pero bueno, ya es verdad que desde que tenemos las pistas de atletismo, pues aquí al fin hay que cortar paseo, que si algún niño se cae, que si alguien se cruza. Y por eso nosotros las hemos trasladado a las pistas de atletismo y las venimos desarrollando todos los años así, un poco por quitar eso. Es verdad que el paseo es más llamativo que después, pero también la pista de atletismo es donde realmente tenemos que potenciar y hacer este tipo de cosas, pero muy bien. Sí que es verdad que la participación, casi más de un centenar de niños, pues nos viene a demostrar un poco que cuando se posibilita cosas para los chavales, los chavales responden. Y ellos arrastran a todos los demás. No, no, la verdad que cuando se hacen cosas para los niños, los niños responden y sus familias responden porque el niño responde porque su familia puede responder, o sea, lo puede traer, si no, no hay esa respuesta. Y es verdad que cualquier cosa que haga de estas cosas, pues el campeonato de fútbol sala, las carreras populares, el balonmano, todo este tipo de cosas que se hagan, es verdad que siempre, siempre tienen una buena respuesta. Bueno, todo lo que se hace con niños tiene una respuesta y se lo estamos diciendo a quien es presidenta de una cabalgata además. Bueno, sí, la verdad es que yo ya sabes que me muevo mucho en el ámbito y bueno, nosotros con los niños, pues es verdad que es un día grande el tema de la cabalgata y que lo hacemos pues prácticamente lo que nos mueve en el trabajo día a día es la ilusión de ese día de los niños. Y volviendo a esto y ya para terminar, que todos los niños se hayan ido a casa con su medalla, que los vemos por ahí algunos todavía con su medalla colgando, que descubran que se puede pasar muy bien entre todos, esto es lo que es verdaderamente importante, que estén siempre en los caminos del deporte y van a estar apartados otras cosas. Sí, hombre, yo, verá, siempre que se esté en el deporte no se está en otro sitio, aparte de no estar en otro sitio se está haciendo un beneficio propio a muchos niveles que ya sabemos y aparte, bueno, también, sobre todo y fundamental, tanto lo físico sino el valor que te aporta, ¿no? Porque ahora mismo, pues los que no han ganado, pues han ido contentos con su participación, por participar también han tenido su premio y bueno, tienen que saber que unas veces se gana y otras se pierde y yo creo que todo eso te lo enseña y te enseña el compañerismo, te enseña a respetar al contrario. En fin, que yo creo que es una base más y fundamental también en la vida de cada uno de nosotros. Estas carreras recuerdan a aquellas primeras carreras populares que se realizaban también en pleno centro de Nerva y en las que participaban niños de antaño, hombres y mujeres de hoy. Desde hace algunos años esas carreras, organizadas por el área de deporte, se han llevado a las instalaciones del complejo deportivo Antonio Galindo, pero estas que se han vuelto a realizar en pleno centro de Nerva, gracias a la Sociedad del Centro Cultural, han posibilitado que haya una actividad especial en pleno centro neurálgico del municipio en un nuevo fin de semana cargado de propuestas. Sin duda alguna, lo de menos en estas carreras es el resultado y lo importante, el disfrute de unos pequeños atletas que han compartido con sus familiares y amigos una gran jornada en contacto con el deporte. Esta vez movidos por la sociedad centro cultural, una entidad dinamizadora de nuestra sociedad.